Bueno, jefe, ya la orden está cumplida. Todos están muertos. Incluso al perro, al Brian ese. Así que querían hacerse los payasos y estar en contra de la revolución y de Canel, ¿eh? Así pagan los gusanos en este país. A que lo vayan sabiendo. Vamos a ver quién más va a tener deseo de rebelarse contra la revolución. Bueno, jefe, ya todos están muertos. La orden está cumplida. Larguémonos de aquí. No, todavía no. Vamos a asegurarnos de que nadie los descubra. Y que nadie sepa que estemos aquí. Sé que están muertos. Pero para estar más seguros y que nadie nos descubra, quema los cuerpos. Ay, por favor, si estamos muertos, no vamos a decir nada. Ay, Dios mío. Ay, sí, señor oficial, nosotros no vamos a decir nada. Ahora, ¿por qué no quiere quemar si estamos muertos? Díganle a Canel que ya cumplieron el trabajo, que ya salieron de nosotros. Ay, Dios mío. Si él dice que ya estábamos muertos. Ahora, ¿para qué tú dices que quemen a los cuerpos? Ay, Dios mío. Tú sí eres guatacón, guatacón, guatacón. Vamos a los Oli, váyanse de mi casa. Y mira la gran es que si quiere eliminarme, que venga el mismo aquí y acabe con eso. Porque nosotros somos más fuertes que la pistola. Váyanse de mi casa. Y acá en donde el señor resistió con creatividad. Así que no se queden ahora. Caigan, guatacón, guatacón, guatacón. Sáncanme de mi casa. Váyanse.